En el programa de hoy quiero contarte qué se esconde detrás de estas tres torres que se abren con pulsador. Te contaré también cómo diseñamos nosotros estas zonas de desayunador. Colocar los estantes y la madera por el centro tiene truco. Hoy te lo quiero contar. Hablaremos de todo lo que esconde esta zona en el puesto de cocción y también en la zona de aguas y, cómo no, te hablaré de las medidas y cómo hemos diseñado y compuesto esta zona de vitrinas. Así que ni te muevas porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y si ya formas parte de esta familia y nos acompañas todas las semanas, solo tengo que decirte que muchísimas gracias. Pero por contra, si acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, entonces tengo que decirte que enhorabuena porque yo creo que estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recibir muchísima inspiración y te animo también a que te pases por nuestra página web y por nuestras redes sociales porque tienes fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero tengo una buena noticia. Si con toda esa información no consigues hacer el diseño que te gusta, ese diseño que te enamora, nosotros, todo mi equipo y yo, podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información. Y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto, en una casa, en un pueblito precioso, de montaña, de piedra en el exterior, con unas vistas increíbles que se ha restaurado, se ha rehabilitado por completo. Y la magia de este proyecto era hacer una cocina grande, porque vas a ver cuánto espacio tiene, pero que fuera moderna y que no perdiera el sentido que tenía toda la casa, que tenía esta reforma integral que se ha hecho. Por eso se han elegido este tipo de acabados. Un gris, laca, un gris bisón, laca, seda, mate, con un tacto espectacular. Se han utilizado piezas en madera, que luego te las contaré más en detalle. Y se ha utilizado también una encimera de Silestone, el Eternal Blow, porque tiene una veta muy finita, muy finita. Y hemos elegido también un color mate. Para destacar las puertas, se han utilizado el Gola en color negro. Y el zócalo también en color negro, dándole esos detalles que rozan lo industrial, pero que no dejan nunca este estilo tan rústico, actualizado, que podemos conseguir en el ambiente. Un proyecto muy bonito, con un paquete de electrodomésticos de Bosch. Y además, un proyecto que lo ha diseñado nuestra compañera Patricia Patri, junto con nuestros clientes, buscando siempre la máxima optimización y encontrando los huecos en toda la cocina. Porque en estos espacios, que son así, tan alargados, es muy complicado elegir qué zona tienes que diseñar en cada momento. Y te estarás preguntando ¿qué medidas tiene esta estancia? ¿Puedo replicarlo en mi casa? Quiero contarte. Desde aquella pared hasta detrás de la península, son 6,70 metros y todavía queda la zona del comedor. Y de ancho, tenemos 3 metros y 7 centímetros de lado a lado. Por lo tanto, era un espacio muy cómodo donde diseñar, pero teníamos que salvar la salida hacia el jardín, la puerta de entrada que nos coincidía en mitad de las torres. Y además, queríamos sacar una pequeña barra para poder acompañar al cocinero y a la cocinera en las elaboraciones. Por eso, hoy vamos a ver un proyecto que además en el interior está lleno de recovecos, de cajones interiores. Es un proyecto muy cómodo donde poder estar. ¿Te estás imaginando en qué color hemos elegido los muebles del interior? No, pues lo vas a ver dentro de un momento. Pero antes, quiero dar la bienvenida a Estela, que ya sabes que nos va haciendo siempre preguntas súper interesantes a lo largo del programa. Preguntas que normalmente están en todos los comentarios y que vamos resolviendo en directo en el programa. Yo le quiero dar la bienvenida como se merece. ¿Qué tal, Estela? Bienvenida a otro programa más. Hola, Dani. Sí, aquí estamos, un programa más. Encantada de acompañaros y poder poner mi voz a todos los comentarios de nuestros cocinólogos y cocinólogas. ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí estamos listos para comenzar este bonito programa. Quería comenzar enseñándoos estas vitrinas y es que, en cierta manera, nos puede llegar a recordar aquellas alacenas que tenían nuestras abuelas y nuestros abuelos en el pueblo, donde se guardaba la vajilla, el menaje, donde a veces también tenían los cuchillos grandes. Hemos querido como replicar esto, pero con las ventajas de un módulo de un mueble actualizado. ¿Qué medidas tiene esta composición? Son tres piezas de 80 centímetros cada una. La parte inferior, nuestra modulación de alta capacidad. Solamente seis centímetros de pata y 84 centímetros de mueble. Y en la parte superior, una composición de 133 centímetros. Pero espera, porque quiero contarte algo interesante, una fórmula que nosotros utilizamos. No nos gusta que este tipo de vitrinas se apoyen sobre la encimera. Por eso, dejamos aquí un perfil de 5 centímetros, una pieza de 5 centímetros. Con esto, a la hora de venir a abrir, coger el pomo, poder venir a abrir las vitrinas, es mucho más sencillo y para nosotros como que nos parece más cómodo. Utilizar la misma madera que hemos utilizado en los estantes y en el panel de la otra zona de la cocina, nos va a permitir tener esa composición a juego por completo. Y quiero decirte algo. Esta parte de aquí la hemos construido en laca. Laca, seda, mate y escucha... Es un tacto súper agradable. Sin embargo, el resto de la cocina vas a ver que lo hemos instalado, que lo hemos diseñado con otro tipo de puerta. Pero luego te lo cuento. ¿Cómo reconocer que esta puerta es una puerta de laca? Lo hemos visto en otros capítulos, porque no hay ningún tipo de canto. Fíjate, en la esquina viene toda servida completamente y no hay ningún tipo de canto. Este es uno de los indicativos que te puede ayudar a distinguir a ver si estas puertas son de laca o no. En la parte inferior tenemos los módulos de 80 centímetros con dos cajones en la parte inferior. Y en el primero, como puedes ver, no hemos colocado el cubertero. Y en el segundo sí le hemos puesto un cubertero auxiliar. Los hemos hecho de menos fondo. Fondo total de la composición 48 centímetros. ¿Por qué? Porque nos estábamos quedando sin paso aquí en la isla, rozando los 88 centímetros. Qué bonita es, Dani. Me da la sensación de que esa vitrina también se podría iluminar, ¿verdad? Nos preguntan los cocinólogos si es posible y cómo sería el funcionamiento. Efectivamente. Podríamos instalar el estante que tenemos que viene con la iluminación en la parte de atrás. Se enciende con un mando a distancia y te puede dar una luz por la noche muy bonita. Y también esa pieza, esas iluminaciones, tienen un montón de transformadores. Este hueco que dejamos aquí de 5 centímetros puede ser un lugar perfecto para dejar todo este tipo de aparatos. Si no, en la parte superior también puede ser buen lugar. Recuerda que es importante que ventilen este tipo de aparatos porque se ponen calientes y trabajan durante muchas horas. En la otra parte de la cocina hemos utilizado un tirador de gola, pero en este nos hemos quedado, como te decía antes, con el pomo para poder darle ese ambiente total rústico. La madera en el interior con una encimera de 3,8 centímetros acaba de darle ese aroma que queremos que le dé esta cocina, que esté en el pueblo, que sea que nos recuerde a la piedra, que nos recuerde a la montaña, pero que sin embargo sea una composición completamente moderna. Todavía me ves aquí un poco en penumbra, ¿verdad? Y es que nuestros clientes están con la reincorporación, con la instalación final de la casa y faltan algunas lámparas y algo de iluminación. Pero esto no me va a evitar enseñarte el módulo que hemos dejado aquí en la parte de atrás. Para aprovechar esta esquina que no tiene acceso desde esa parte, con pulsador, hemos dejado este mueble aquí en la parte de atrás. Ya sé que es un mueble que no tiene un acceso muy sencillo ni muy fácil, pero ¿por qué descartar ese pequeño espacio en la parte de atrás cuando además te mira hacia el comedor? Y normalmente me preguntáis siempre en los comentarios, oye Dani, ¿de dónde son esos taburetes? Concretamente este me gusta mucho. Es muy bonito, bastante cómodo, acolchado además y con estos tacos, con estas chinchetas, creo que combina perfectamente con este proyecto. Son de nuestras compañeras de Singular Market. Te he dejado abajo en la descripción el enlace perfecto para que vayas directo al taburete. Tienen venta online, así que si te gusta lo tienes súper sencillo para conseguirlo. En la zona de la parte de adelante tenemos el primer módulo, un bajo placa, un metro de profundidad, más 67 centímetros que sacamos esa banda de aquí con la parte fija. Creamos una península de un metro con 67 centímetros. Una placa de Bosch que me gusta mucho porque trae un flexi completo rectangular muy grande, otro flexi completo rectangular muy grande y en el medio trae una zona que es una zona puente. Esta zona se puede unir a este fuego o a este fuego con lo que consigues hacer una pieza realmente grande para poder colocar una tartera, una fuente o una payera con un diámetro superior a 30 centímetros. La campana también es de Bosch en cristal blanco intentando que se funda lo mejor posible con todo el techo. Y una vez que pasamos de aquí, el puesto de cocción, claro, necesitábamos más espacio. Así que colocamos una gaveta más de 120 centímetros. Profundidad superior con ese fondo que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos. El interior también en madera, fondo en grafeno y una gaveta de 120 centímetros perfecta para poder dejar aquí todas las fuentes. En la parte inferior para tener todas las ollas, todas las sartenes e incluso las tapas. Porque con el separador de tapas, fíjate qué cómodo es. Colocas las cazuelas y todas las tapas las puedes ir trayendo a la parte de atrás. Y además esto con la mano puedes darle un poco para adelante, un poco para atrás, como tú quieras y a tu gusto. El interior en grafeno, en ese color oscuro, combina perfectamente. Y antes te decía, la parte de las vitrinas lo hicimos en laca, pero esta otra parte es en el laminado anti huellas, en el mismo color, en el gris visón. Y aquí puedes ver que es bastante más cuadrado, que hace canto en la esquina. Y con esto hacemos dos composiciones diferentes. ¿Por qué? Porque aquí en la zona de cocción nos valía con esta frente, con el frente en recto. Sin embargo, en las vitrinas queríamos darle ese aire a Pueblo y por eso se eligió la serie, una serie un poco más rústica que está enmarcada con un pomo. Sin embargo, aquí que estamos todos los días nos parecía incómodo tener un pomo para estas gavetas tan grandes. Por eso se ha hecho esta doble instalación. Fregadero de 60 centímetros, dos cubos en el interior y un pequeño cajoncito para guardar las galletas, las bolsas de basura, todo lo que utilizamos cada día. Y aquí tengo nuestro maravilloso Roll Up. Seguro que ya lo has visto en otros programas, pero por si acaso te lo explico. Yo le llamo el escurreplatos moderno y es que lo puedes colocar aquí. Friegas la sartén, friegas la olla, todo aquello que no quieres meter en el lavavajillas. Terminas, lo dejas aquí escurriendo, recoges la cocina, coges un trapo, lo secas, dejas la valleta en su sitio, vuelves a enrollarlo y tan fácil como esto, lo colocas en el cajón de la parte superior, cierras, terminas de retirar el agua y lo tienes listo. Y así no tienes que andar aquí con valletas o con escurreplatos de plástico que no combinan nada en estas cocinas. Al lado del fregadero, lavavajillas de integración y otro módulo gemelo de 60 centímetros. Con esto conseguimos tener una super encimera tanto en el puesto de cocción como en el fregadero. Y para la decoración, ¿qué hacíamos con toda esta pared? Normalmente solemos instalar zona de plegables o una modulación todo con muebles abatibles, pero nuestros clientes querían tener una vez más ese toque a madera. Así que ¿qué te parece esta composición? ¿Cómo hacemos nosotros este tipo de composiciones? Quiero que lo veas justo aquí en el canto, en el lateral, porque la vamos construyendo como por etapas. Primero colocamos el costado, luego con unos sistemas que van a la pared, imagínate como un pincho que va a la pared sujeto por dos orejas, colocamos el estante. Volvemos a colocar el siguiente panel y así sucesivamente hasta poder hacer la composición. Dani, viendo esos estantes, nos están preguntando nuestros cocinólogos y cocinólogas a qué altura deberíamos colgarlos o, por ejemplo, en este caso, ¿qué altura es la que hemos tenido en cuenta? Bueno, la altura no hay ningún libro, no hay ningún sitio que nos marque una altura concreta. Nosotros sí que dejamos siempre el primer estante un poco más alto, por aquello de que si vienes con un robot de cocina, si vienes con una cafetera de las que hay ahora que son para cargar café por la parte superior, sí que recomendamos que aquí haya un poco más de altura. En este caso, hemos dejado 55 centímetros, 45 centímetros y 30 centímetros hasta el techo. Las hemos ido promediando así y algo que también hacemos es que la parte de abajo no llegamos con la madera hasta la encimera. ¿Por qué? Porque entendemos que el copete en Silestone, en este caso que es Silestone, al dejar aquí las siliconas que nos deja Silestone para poder aislar, va a quedar mucho mejor preparado para el futuro, porque es que quizá algún día cocinando se te derrame algún líquido y no parece que pueda ser buena idea. Sin embargo, colocando el copete, sabemos que así no va a haber nunca ningún problema. Y como estáis viendo, hay unas tomas de corriente. Si en algún momento en la reforma o en la nueva construcción decidís colocar tomas de corriente, no hay ningún problema. Se hacen los orificios, se cajean, se sacan a la parte de delante y no hay por qué perderlas. Ahora que ves el estante, te lo puedo explicar mucho más fácil viendo estos otros dos estantes que están a la misma altura. Imagínate, colocándolos así como están estos, coges los tableros, los pegas a la pared de una parte, pegas a la pared de otra parte y pegas a la pared de otra parte. Así puedes hacer las composiciones. Este falso desayunador, por decirlo de alguna manera, lo puedes hacer así de sencillo. Y también, si quieres, tenemos el estante con iluminación por la parte de abajo para darle esa última luz por las noches y dejar esta zona de cocción y de agua preciosa. ¿Cómo es esta zona de torres? ¿Qué tenemos en el interior? Pero antes de eso, ¿sabéis lo que nos pasa muchas veces cuando estamos diseñando la zona de torres? La gran pregunta es ¿para qué lado abren? Y es que hay algunas de las torres que está bastante claro, como por ejemplo esta primera. 50 centímetros de ancho. La única que mide 50. El resto son 60, 60 y 60. ¿Por qué? Porque al tener aquí el radiador, necesitábamos una parte fija. 12 centímetros para que esta puerta pueda abrir. Y evidentemente, ahora la abro. Esta puerta abre para la izquierda. Pero mi pregunta es ¿para dónde abrirías tú estas dos puertas? Y quiero razonártelo. La primera, yo creo que claramente tiene que abrir hacia la cocina. Pero la cuestión está en esta. ¿Qué hacemos? Abrimos así, aunque esta puerta vaya como quien dice, en contra de la cocina, pero se abra en abanico, se abra en esta forma. O también le darías apertura a la derecha. ¿Sabes qué? No hay ninguna apertura correcta o mejor que otra. La mejor apertura es la que para ti sea la mejor apertura. En este caso, como te decía, con pulsador abrimos la primera torre 50 centímetros y encontramos un escobero. Y es que es fundamental. Si puedes, en tu cocina, tener un mueble donde concentrar todos los productos de limpieza y, además, todos los sistemas de limpieza que tienes en tu casa, es importantísimo. Le hemos colocado una toma de corriente en el interior. ¿Por qué? Porque nuestros clientes ya tenían la famosa escoba eléctrica. Y es que es muy sencillo que compres un aspirador, una escoba eléctrica y tienen que estar enchufadas porque van en batería. Así que, si lo tienes en cuenta cuando haces la reforma, la obra nueva o nueva construcción te dejan. Pon una toma de corriente en el interior y así queda fácilmente siempre conectada. Siguiente torre 60 centímetros. Sí, abre hacia la izquierda. Oye, perfecto. Nuestros cajones interiores tan cómodos para retirar cualquier artículo fácilmente y cerrar parte superior con estantes y el interior en grafeno, que con este gris bisón le queda excelente. Dani, estamos viendo que en esta columna de despensa hay tres cajones. ¿Pero crees que le podríamos colocar más? Muy buena pregunta. Normalmente veremos en casi todos los programas uno, dos y tres cajones. Pero existe la posibilidad de colocar el cuarto y el quinto. Si buscas entre todos nuestros programas encontrarás muchísimos en los que ves también los cinco cajones. Muy buena pregunta. Y decía ¿para qué lado va a abrir esta torre? ¿Aquí o aquí? Venga, desvelamos. Viene para este lado. Abrimos las dos de esta forma y conseguimos así, abriendo en abanico, acceder y ver estas dos despensas gemelas. Realmente, al abrir las puertas en esta dirección, lo que conseguimos es un efecto óptico que impresiona bastante. Ver 120 centímetros, toda esta capacidad, tu despensa, a la hora de hacer la compra. Me imagino que esta familia puede revisar fácilmente qué nos falta y a la hora de venir a cualquier alimento es muy sencillo con los tres cajones interiores. ¿Por qué no les colocamos unas golas verticales? Porque cada gola vertical ocuparía tres centímetros y estábamos limitados con la puerta de la entrada. Aquí había una limitación de medida porque hasta la puerta podíamos llegar, pero más de la puerta, claro que no. Zona de la torre, horno y microondas. La parte inferior también con pulsador. Vengo con algo, lo poso o lo recojo y vuelvo a cerrar. Y si quieres, en el interior todavía dispones de un pequeño cajón que te puede servir para darle servicio al horno con las bandejas, los libros de cocina o, como tienen nuestros clientes, con algunos accesorios como puede ser la tabla de cortar. La parte superior con pulsador también. Apertura hacia la cocina y el frigorífico, un súper frigorífico de Bosch de 70 centímetros de ancho, 2 metros de alto, con una capacidad enorme. Me gustan mucho estos frigoríficos, estos combis. ¿Por qué? Porque aparte de ser muy grandes, aparte de ser muy anchos, cuando abres la puerta, los balcones, es decir, estas piezas son mucho más grandes al ser de 70 centímetros y te da capacidad para un montón de botellas, un montón de botes. Fíjate cuántos envases tienen aquí nuestros clientes. Ya no solo es la capacidad del interior, que es mucho más grande, sino también la propia puerta. Mira, me gustaría dejarte ahora con las imágenes que a mí personalmente más me han llamado la atención en este proyecto. A ver si coinciden con las tuyas. Escríbemelo en comentarios. Si quieres terminar con un buen sabor de boca, quédate conmigo hasta las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! He visto al mando y pensé que era al principio el de la tele. Ya luego cuando me fijo es el de la campana. Estos mandos, como lo dejes, te puedes liar. Hostia, Frank, ¿te imaginas antiguamente esto? ¡Chincheta, chincheta, taz, 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 taz!